hola muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo una vez más hoy te voy a mostrar las novedades que son nuevos testimonios también el caso de una chica que ha usado muchos de los productos de aether y está cada vez mejor bueno también te voy a contar mi experiencia con el dispositivo radiónico que me enviaron y también con la máquina que yo hice bueno las anteriores que te mostré los vídeos ya las he enviado porque personas me la han pedido me han insistido y bueno se las di acá tengo una nueva que hice para mí bueno la pintado negra porque como leí en el nodo de los vídeos anteriores en la superficie de color negro la energía tiene un mayor poder así que adentro tiene todas las conexiones las mismas y he forrado todo con papel de aluminio completamente te voy a mostrar cómo queda con la caja energética darsombal conectada a esta a la máquina de radiónica para que tú también lo puedas hacer las personas que ya tienen su darsombal que la conectan a la caja de radiónica y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y escribes tu deseo y lo dejas 15 minutos. Cuando pasen los 15 minutos, retiras tus estilos con la mano derecha, limpias esto y cierras con la mano izquierda de arriba hacia abajo. Y ahí cerraste la sesión y luego apagas. Y eso es todo por 15 minutos. Y lo otro que hice para potenciar mi experimentación fue poner estas antenas, que son las de la catedral, estas antenas escalares. Lo que sucedió fue que pedí un deseo y me relajé y esperé 15 minutos. Y el deseo que fue para hacer un experimento le puse, por ejemplo, que Pepito me manda un mensaje. Y esperé 15 minutos tirada así, relajada. Incluso pensé, voy a dejar la máquina funcionando media hora para ver qué sucede. Porque lo que tenía entendido era que había que esperar 15 minutos porque las sesiones de radiónica duran 15 minutos como mínimo. Y por alguna razón es así, porque el universo tarda 15 minutos en poder captar el mensaje. Resulta que esperé esos 15 y me escribió un mensaje justo a los 15 minutos. Así que fue muy impresionante y dije, guau, o sea, como que la radiónica conectada a la Darsombal multiplica su potencia y lo hace mucho más rápido tu deseo. Así que la caja energética Darsombal combinada y conectada a la bobina Moebius de la radiónica multiplica su eficacia y aumenta mucho más la rapidez de lo que queremos atraer o manifestar o hacer en realidad de lo que queremos comunicar al universo. Así que la caja energética Darsombal conectada a la caja de los deseos de Jerónimus, la caja radiónica, más las antenas escalares de las catedrales de Notre Dame, etc. Son un multiplicador de nuestro deseo o de lo que queremos mover en el universo para que se cumpla y lograr más rápido nuestros objetivos. Bueno, yo hice este experimento para poder probar cómo era lo de hacer cosas con otras personas, digamos que otras personas sean afectadas por este mensaje o que reciban tu señal. Con esta antena, que es la cuadradita, así que funcionó perfecto, la persona me escribió a los 15 minutos que yo pedí el TCO, que me contacté a través de esta antena. Hay personas que me han preguntado cómo se usa para el amor este dispositivo y lo que hice fue hacer la prueba y agarré, escribí en un papelito. Atraigo una pareja y escribí abajo, me invita a la playa. Así que agarré y doblé el papelito en dos, lo puse arriba de la caja y esperé. Al otro día recibí una llamada de un chico que me invitaba a la playa y que también me invitó a cenar y qué sé yo. Pero bueno, yo sabía que igual esto era porque había usado la máquina, así que decidí que mejor no. Y voy a esperar a que el universo haga lo que tenga que hacer, pero no me voy a meter mucho a interferir al respecto. La verdad es que, bueno, está bien. Cada cual puede hacer lo que quiera. La verdad no sé por qué pedí algo que después no quería, pero bueno. Después el chico me llamaba y yo le corté. Para que si estás viendo este video sepas que usé la radiónica. Que tal vez estás solo bajo una hipnosis inducida de la radiónica. Perdón. Aparte de ser un aparato eléctrico que da una señal al cerebro y qué sé yo, hay también gente que trabaja solamente con el poder de la fe. Y el poder de la fe es la que sana. Por ejemplo, el otro día tenía una infección en mi ojo, así muy grande, y no podía abrirlo. Se me puso todo rojo, por eso también no había hecho videos. Se me puso todo rojo así y no lo podía abrir, te juro, está como así. Y agarró mi abuela, me llamó por teléfono. Mi abuela no me llama siempre. Y me llamó y me dijo, hola, soñé contigo y estabas como en un mar y no sé qué, bla, bla, bla. Y le dije, ah, abuela, sí, ¿sabes qué? Me dobló mi ojito y me dijo, ah, por eso entonces soñé con el agua y no sé qué. Porque me había estado llorando el ojo toda la tarde, así como que no podía ver. En un momento llega a pensar, listo, me quedé ciega. A veces la mente es boicoteadora. Así que mi abuela me dijo, tranquila, solo pon la cámara y yo te voy a santiguar. Y agarró y me hizo así, qué sé yo, y unos rezos. Y al otro día amanecí sana. Así que ahora estoy completamente sana, gracias al poder de la fe de mi abuela. Y bueno, se me empezó a salir ese granito que me había salido a mi ojo, que estaba un poco terrible. También llegó una mujer artista a mi casa, que es pintora, y me contó sobre un personaje que se llama Bruno Groning. Que él también curaba con el poder de su fe. Bueno, siento que yo también tengo mucha fe. Y que por eso también me resultan las cosas que me propongo y las cosas que deseo y que quiero. A veces no son inmediatas, a veces no es pronto, pero tarde o temprano sucede. Y más cuando me olvido o dejo que las cosas sucedan solas, sin hacer nada. Bueno, este tipo Groning, Bruno Groning, dicen que sanaba a la gente. Y aquí también hay, bueno, un documental de que él tenía el fenómeno de que podía simplemente, con el poder de la fe, curar a las personas. Por ejemplo, devolvía la movilidad, los brazos y las piernas. Bueno, yo creo que usaba la energía del éter. Ah, también hay una persona que se llamaba Daniel Pormeau. Que yo he subido videos sobre él. A ver, aquí está mi canal. Y estoy buscando los videos que dice Daniel Pormeau. Usar su fe. Distorsionados cuando flotó el circuito dibujado en una pieza de papel, afirmó que es capaz de dibujar un teléfono celular en un papel y usarlo para hacer llamadas reales. Suena loco, pero después de ver sus demostraciones en vivo, sería posible para él. Cosas increíbles, suena loco a menos que sea testigo de tales cosas, no hay forma de que la gente pueda creerlo. Cuando estaba haciendo sonidos de distorsión era haciéndolo a cuatro pies de mis ojos, me estaba enfocando en sus dedos y se movieron en perfecta sincronización con la distorsión hecha en la radio. Se afirmó que él puede hablar en el papel y hacer que su voz salga por los altavoces de la radio entre otras afirmaciones. Cuando se le preguntó por qué no lo hizo, nos dijeron que. En el pasado fue atacado por personas que se asustaron al ver esas cosas creyendo que estaba usando al diablo o algo para hacerlo. Sam. Típico. He visto varias imágenes de sus cosas de cables. Primera pregunta si hubo un testigo. El más fácil tiene un cable conectado entre los maltratadores al motor y el segundo cable tiene una espiral y es inalámbrico. Funcionó el motor de esta manera. O fue solo para demostrar que no está funcionando con una batería. Este chico hace circuitos y sin baterías los hace funcionar. Ahora te voy a compartir testimonios de los dispositivos de electroterapia que tengo para ofrecerte. Tengo varios testimonios de la misma chica que no los había subido acá al canal de YouTube, pero sí los había subido a mi Instagram. Sugiero que me sigas en Instagram para que puedas ver más testimonios. Ahí siempre los voy subiendo y acá en YouTube también te voy a compartir. Bueno, vamos a escucharla porque ella usó la crema y le sacó la rosácea. Ella usó también el purificador de sangre. Usó los oligoelementos que son esas botellitas que tengo ahí de cobre, oro, plata, hierro. También me llegan testimonios del kit de supervivencia apocalíptica que es un poco fuerte porque sí se muestran cosas que son un poco chocantes de mostrar en imágenes. Así que por lo general trato de no subirlas al Instagram porque es como que la gente es muy visual y entonces lo ven y se asustan un poco. Así que trato de no subir tanto, pero hay mucho que me llega de gente que se saca esos bichitos y están cada vez mejor, se sienten más aliviados, se sienten más tranquilos, con menos ansiedad. Y estoy muy contenta de esos resultados obtenidos. Así que ahora te dejo para que veas esta seguidilla de testimonios de esta chica. Si quieres conseguir alguno de estos productos de Aether para tu desparasitación, para tu limpieza, para tu salud, para tu energía, simplemente escríbeme al número que te voy a dejar acá abajo. Estas son las últimas veces que voy a poder atenderte personalmente porque luego ya vas a poder simplemente entrar a una página web y comprar directamente con tu tarjeta. Ya no vas a necesitar hacerme tantas preguntas, sino que ahí mismo en mi página vas a poder leer para qué sirve cada cosa y adquirirla. Te mando un abrazo, un beso, muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Hola, mi nombre es Choy Salmonasí, de la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. Quiero agradecer a Daniela por su producto de Hormuz Regenerador, ya que lo que pasa es que yo tenía hipotiroidismo y él me dijo que con eso podía regular la hormona. Entonces, claro, la bajé, tenía 7.8 y me bajó hasta 2.9, así que ya no tengo hipotiroidismo y quería agradecer por Hormuz Regenerador. Muchas gracias, Daniela, por tu producto. Quiero agradecer a Daniela por su máquina Zapper, que me ayudó a purificar la sangre, a limpiar todas las toxinas malas que tenía, ya adelgace 7 kilos con la máquina y ya no tengo colesterol malo, así que muchas gracias a ella, estoy súper bien de salud, todos los exámenes de sangre bien, así que muchas gracias, Daniela, un beso y un abrazo. Quería agradecer a Daniela por su crema rejuvenecedora, que me ayudó a quitar la rosacea que tenía yo, por ser muy sensible de piel, a rejuvenecerla, a ya no tener tanta arruga y a tenerla más humectada, porque mi piel es muy seca. Así que agradecer a Daniela, un beso y un abrazo por su crema de Apolo. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela.